Saludos hermanos venezolanos, miren, cada quien tiene el derecho a aspirar a ser candidato a lo que quiera porque la Constitución así lo establece, es un derecho venezolano común y haya el pueblo al que quiera decidir, por el que quiera decidir para votar por esa persona para que conduzca los destinos de un municipio, de un estado y hasta de la presidencia de la República. Pero estos no son momentos de elecciones y mucho menos con un Consejo Nacional írrito que además se deja cachetear por una corporación criminal como lo que acaba de ocurrir recientemente con el usurpador del Ministerio de Información y los írritos representantes del Consejo Nacional Electoral. Lo que queda aquí demostrado es que precisamente hay gente que le está dando oxígeno a Nicolás Maduro. Ustedes saben qué es lo que está ocurriendo, que Nicolás Maduro necesita ese oxígeno a cuesta de lo que sea, incluso pagando, dando dinero, que por cierto, eso es lo que se hizo para que se mantengan estas personas que irritamente están ocupando las posiciones, porque la Corte Penal próximamente debe pronunciarse a favor de la libertad, de la democracia, porque este señor ha cometido delitos de lesa humanidad que todo el mundo tiene conocido. Yo le voy a hacer una denuncia para que la suman aquellos ciudadanos que están aspirando a hacer algo que saben que no van a llegar porque son elecciones irritas, repito, pero vayan al Cementerio General del Sur para que ustedes vean más arriba de la peste donde hay ciudadanos que han fallecido por el COVID-19 porque no hay vacunas, porque no han entrado las vacunas y resulta ser que están siendo enterrados con bolsas de polietileno más arriba del sector denominado la peste. Esta es una denuncia que le hago, así como visitan los barrios y dejan extendida las manos de los ciudadanos que están hartos, hartos de los políticos mentirosos. Vayan y hagan esa denuncia entre todos, entre todos, porque es una lista muy grande de quienes le están dando oxígeno desgraciadamente a este señor, que repito, lo único que espera es ablandar una decisión que nosotros más bien tenemos que apresurar y tratar de que sea el castigo más grande que pueda recibir este señor que mató a los estudiantes, que mató gente y que no nos deja a nosotros o no permite que entre al pueblo de Venezuela la vacuna del COVID-19 y por eso se nos mueren en los hospitales. Entiéndanlo de una vez por todas, es fácil, si quieres se lo vuelvo a explicar.